¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en The Isle Y ya sabéis, si este vídeo tiene más de 800 likes, seguiremos con la serie Hoy, que muchos de nuestros suscriptores nos han comentado Me han comentado más bien, que ya empiezo a tener personalidad múltiple Que jugará con el Spinosaurus, así que muchas gracias a Axel Venegas A Pinchitron, a Brian Uriel Cárcamo Luego también me ha dicho Gael Esquivel Pues muchos de ellos nos han dicho que jugáramos con el Spinosaurus Así que nos vamos a poner a ello Sucomimus, aquí no estáis viendo ahora mismo el Spinosaurus, yo tampoco Supongo que luego cuando nos metamos lo veremos, Spinosaurus, ¿no? Vale, vamos a cambiarle este color y ya está Ah, claro, es que es de noche, chicos, vale Podemos darle así y vemos el... si es de día o de noche Vale, vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos Por ahí estoy viendo un dinosaurio No sé si lo habréis visto por allí delante Vale, perfecto Dejadme mirar una cosita de las opciones y demás, chicos Por el tema de los FPS Porque creo que ayer el vídeo se miraba un poco lagueado Smooth FPS Así Ya está Muy bien, chicos, vamos a ir a por ese de allí Vamos a llamarle Madre mía Ven para aquí, amigo Qué bicho más increíble, ¿verdad? Es un poco raro el Spinosaurus, eso sí Pero bueno Es como un poco plano Está como un poco Aplanado el... 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 el espino, eh, chicos Está un poco aplanado el pobre Pero bueno Vamos a ver Por aquí he visto a uno, tío Que iba por allí Madre mía el Spinosaurus, chicos Vale, no ataca más, ¿no? Con esto no hace nada Con eso chilla Nada, nada Esto es la Night Vision Y aquí hemos pasado a otro tipo de terreno Pues no sé, chicos Me da que... como que hubiera retrocedido un poco de isle, ¿no? O sea, no está tan, 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 tan guay como antes O igual es simplemente porque es de noche y no se ve nada ¿Estáis escuchando? Por ahí delante se está escuchando algo Madre mía Vamos para allá Con la T me parece que también se podía comunicar, ¿no? Cosas, pero no Ahora ya veo que no Vale, lo han cambiado un poco el juego Ese es el tema Entonces no tengo ni idea Bueno, como muchos de vosotros me habéis dicho que jugará con el... ¡Hola, amigos de los... No, chicos, no, no, no ¿Qué leches, qué leches? Vale, Night Vision Ostras, eso es un... Hiperendrocrin Rex, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Ven aquí Que te muerdo el culo Madre mía, que empiezo a luchar, empiezo a luchar Soy más pequeñito No puedes agarrarme ¡Ja, ja, ja! Ostras, me ha dado, me ha dado pero bien, ¿eh? Me ha matado, tío Me caches en la mar A ver, ¿pero somos Spinosaurus adultos o no somos Spinosaurus adultos? A ver Yo quiero saber eso Vale, Spinosaurus Ahora de este color Así, a tigrado ¡Uh! Comida ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a este dinosaurio? Este estará muerto, supongo, ¿no? Sí está muerto, sí Dame más de comer Cómo chillan, chicos A ver, el Spinosaurus se supone que es bueno nadando, ¿no? Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar como nada el Spinosaurus, chicos Pues nada, es buenísimo nadando porque va Va por abajo del agua Es un jefe Es el maldito amo No nos ve, no nos ve A ver cómo se va despacito ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Oh, amigo! ¡Hemos salido! ¡A por ti! Somos más rápidos ¡Somos más rápidos! Pero él tuerce mejor Porque va despacio Métete en el agua Es tú, es tú fuerte, es tú fuerte el agua ¡Ajá! Aquí no nos puedes alcanzar ¡Chun, chun, 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 chun ¡Ah, amigo! No me pillas, no Estamos en el agua ¡Ostras, ostras! ¿Qué me ha herido, tú? ¿Pero qué leches? Oye, oye, oye ¡Amigo, amigo! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡No! Déjame en paz, déjame en paz Yo no te he hecho nada Déjame en paz En realidad sí que le hemos hecho, ¿verdad? ¿Pero qué les pasa a estos bichos, tío? ¿Están chetos los alosaurus o qué les pasa? Déjame que te pegue, por favor Pero es que no me deja Soy demasiado lento y demasiado poco móvil Soy un espinosaurus, un pobre espinosaurus Corre, corre para salvar tu vida Ya no puede correr, chicos Está muerto Va a morir nuestro espinosaurus Dale, dale, dale ¡Lo reventamos, lo reventamos! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! Lo matamos, lo matamos, lo matamos Chicos, lo matamos Lo hemos matado Es increíble Lo hemos matado Ruge Spinosaurus Y me mata él Que bien, que bien, por favor Lo habíamos matado Madre mía, que guay chicos Me encanta cuando hago estas tonterías Vale, vamos a ver Vamos a elegir al de Spinosaurus Vamos a elegir uno blanquito Ahora, muy bien Tiene que estar amaneciendo ahora, verdad Que bonito todo el amanecer y demás Pum, 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 pum Vale, pues no amanece tanto Como yo pensaba Madre mía Hemos aparecido pero en a tomar Por el rasca, eh Hemos aparecido lejísimos ¿Y qué hacemos para matarnos? No podemos matarnos en ningún lado Todo es demasiado plano Por favor, me habían dicho Respawn Que bien Que bien Vamos a volver a hacer Respawn, chicos Porque es lo mejor Voy a beber agua Mientras Así me escucháis beber agua Oh, sí Me escucháis Bebed agua Beber agua Oye, había también un dinosaurio A ver si me lo dejáis en los comentarios Que me decían Que hace levitar las rocas Madre mía Ostras, un montón de gente Me había pedido al Spinosaurus, eh Diego Gou Adolfo Duarte Eh... Aquí ya nadie a mí Nadie más Eh... Carlos CR Madre mía Un montón de gente Me había pedido al Spinosaurus Sebastián Martínez Delgado Tiger Shark 360 Madre mía Chicos, un montón de gente Me pedía al... Al Spinosaurus Ay, qué fresquita el agua Madre mía Pero un montón de peña, eh Pidiéndome al Spinosaurus Vale, vamos a ver Spinosaurus de nuevo Queremos aparecer más cerca Bionics Spinosaurus Muy bien Oh, qué bonito este Ah, este es el que hemos usado antes Que es en plan cocodrilo Este es el más básico Vamos a elegir el más básico, chicos Oh, oh, oh Oh Nuestra primera presa Lo siento Ostras, lo hemos reventado De un golpe Vamos a rugir como verdaderos Spinosaurus Qué increíble, chicos Lol Mirad, mirad, mirad El Galimimus Hola No pasa nada, amigo Se pira A ver, a ver Le tenemos que hacer el habichucho, chicos ¿Veis? Este es el El habichucho El baile del habichucho A ver Dejadme, dejadme A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no No, che ¿Cómo era? ¿Cómo era para sentarse, tío? Que había uno Esto, 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 esto Vamos a hacerle el baile del pajarito Pajaritos por aquí Pajaritos por ahí Y cuando se acerque lo pillamos Ya veréis Ven, ven Ven, amigo No se fía de nosotros mucho, eh Vamos a hacerle así Ven con nosotros, amigo Ven, ven, ven Es que el Galimimus corre mucho, chicos Ese es el tema Correr mucho No se fía de nosotros No se fía de nosotros Teníamos que hacerle el baile del pajarito ¿Dónde estás, Galimimus? Quiero ser tu amigo Ven aquí ¡Galimimus! Madre mía, el Galimimus Ven aquí Que queremos ser amigos Quiero ser tu amigo, Galimimus Quiero que se fíe de mí, chicos Y en cuanto se fíe de mí Lo matamos Ahí, de un mordisco Pero ven aquí ¿Sabéis? Tiene que parecer súper amigable Este bicho Así corriendo Corriendo y haciendo Super amigable Tiene una pinta Super amigable Este bicho Mirad, mirad, mirad Yo creo que se fía de nosotros Fíate, fíate, fíate Ven, ven aquí Mira, mira, mira Mira lo que hago Mira lo que hago Mira, 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 mira Es el baile de los pajaritos Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Vale, vale, vale Viene, 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 viene Chicos, viene Vale, vale Esto es cazar con inteligencia Chicos Mirad, ahora nos vamos a dar una huequita Para allí ¿Ves? Mira que no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Ves? Mira, bien, bien Se está acercando Se está acercando Vamos a decirles que somos buenos Y el baile de los pajaritos Pajaritos aquí Pajaritos por allá No te vayas No te vayas Espérame ¡Ey! ¡Oye, Galimimus! No te vayas, amigo ¿Cómo se miraba para atrás? Todo el mundo lo hace Y yo no No sé No sé cómo se mira para atrás Me se ha quedado aquí Qué bien Qué bien ¿Dónde está Galimimus? Buah, yo de aquí no me voy Hasta que no mate al Galimimus, eh, chicos ¿Dónde está el Galimimus? ¡Ven aquí, Galimimus! ¡Que queremos ver tu amigo! No se fía nada de nosotros ¡Galimimus, me cachis el mar! ¡Ven aquí, Galimimus! ¡Ostras, cómo corre! ¿Yo puedo saltar? Sí Madre mía, cómo salto Lo que... Me gustaría que estuviera también Que se pudiera poner a cuatro patas El Spinosaurus, chicos Sería la leche ¿A dónde me llevas, Galimimus? Yo creo que me quiere matar, eh Para luego comerme él Que los Galimimus eran omnívoros, creo Creo que dijeron que eran omnívoros Que comían también carne Algo de carne No me hagáis mucho caso Madre mía Madre mía Las huellas ¿Dónde estás, Galimimus? Hola Yo creo que se fíe de mí Mira, ves No pasa nada No te hago nada, ves No te hago nada, Galimimus ¿Vas a ser nuestro amigo? Ser nuestro amigo, Galimimus Vale, vale, vale Chicos, tenemos que ganarnos Nuestra confianza Y cuando nos ganemos su confianza Lo matamos Vale, lo bueno es que sube súper rápido, tío Lo que es el descanso No pasa nada, mi Galimimus Es como no te intento morder nada Vale, vale, chicos Vale, 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 vale ¿Esto se puede comer? Amigo, Galimimus A ti te comemos A ti te comemos Por fin te tenemos Te hemos comido Amigo, Galimimus Madre mía Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Like, suscribíos y comentad Para más vídeos como este Y espero veros en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y like por Galimimus Adiós 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 ¡Gracias!